¿Cuál fue la carrera de la carrera? Bueno, quedamos los 5 y ya le dimos hasta la raya. Tenemos el segundo y el tercero, eso es importante, porque estamos cerca ahí. Y bueno, pensar en lo que queda, que es bastante duro, teniendo en cuenta el recorrido de hoy, que se hizo bastante dura también. Así que bueno, vamos a ver en el día de mañana si podemos saltar al primer puesto. Bueno, y pensar en una estrategia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los que han quedado arriba son fuertes rodadores también y gente que trabaja muy bien el sprint en caso de llegar en una masiva. Sí, eso exactamente. Ricardo es un corredor que embala, ¿no es cierto? Que es muy difícil largarlo en las subidas. Y bueno, vamos a pensar de qué forma se puede hacer, vamos a ver cómo se pone el cuerpo mañana, que eso es lo más importante. Y bueno, vamos a ir viendo durante la carrera qué es lo que se puede lograr. Estás recuperando el nivel, te vimos trabajar bien en el ascenso. Sí, sí, la verdad que venimos haciendo una pretemporada linda con Gustavo Milla, que nos prepara físicamente. Este nos tiene a full con los entrenamientos, ¿no es cierto? Con nuevos entrenamientos que hace rato no venía haciendo y bueno, creo que me han sentado bien. Y bueno, contento por participar en una calidad hasta más y estar ahí entre los primeros. Así que bueno, Dios quiera que esto siga así y durante la temporada pueda lograr algún podio. Felicitaciones y que el descanso sea lo mejor. Muchas gracias a ustedes por seguir, ¿no es cierto? Y bueno, agradecer a nuestras publicidades y a toda la gente de la agrupación por el apoyo que nos brinde. Y bueno, decirles que nos siguen apoyando, que ya va a llegar el triunfo.